¿Qué locura la tuya? ¡Qué locura la tuya! Magnolia, un hijo de Pampita y una foto por la que destrozaron a la China Suárez. La foto que publicó Benjamín Vicuña, que muestra a Magnolia, su hija en común con la China Suárez, con Bauti, uno de los hijos que tuvo con Pampita. A algunos seguidores les cayó mal un detalle de la imagen y cargaron en contra de la actriz. ¿Qué locura la tuya? Benjamín Vicuña y la China Suárez, pese a las diferencias, lograron construir una familia ensamblada armoniosa y feliz. Sin embargo, tienen sus diferencias. . Y aunque ellos mismos parecieran no tener problemas con ellas, los seguidores de la pareja al parecer sí los tienen. . Y por eso, dispararon en contra de la actriz. . Es que la imagen en cuestión, que derrama ternura por todas partes, se puede ver la carita de Bauti hijo también de Pampita, pero no de Magnolia, que aparece de espaldas. . Es que resulta, a la China Suárez no le gusta exponer el rostro de sus hijas de hecho, la carita de Rufino no es para nada conocida. Pero Pampita es lo contrario y comparte muchas imágenes de sus pequeños. . Eso explica por qué en la imagen, Magnolia aparece de espaldas y Bauti mirando a la cámara. . Pese a lo bella de la imagen, muchos pusieron el grito en el cielo por el ocultamiento de la cara de la bebé. . . Nunca voy a entender por qué no muestran la cara. . . Fotos de espaldas, sin rostro Dios. . 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 Pierdan cuidado por lo que la gente diga. Pocos saben que los niños y niñas corren mucho peligro a ser mostrados en las redes sociales y más aún si son hijos de gente tan exitosa como ustedes dos, están en todo el derecho de proteger la privacidad de ellos y ellas. Un besito desde Colombia, escribió una seguidora. Hermosa foto. Esa es la hermandad sin límites. Y para los que joden con que ellos muestren a Magnolia. Justamente la China decide responsablemente no hacerlo por los miles de desequilibrados mentales que existen en redes sociales y con los obesivos con los famosos. Ellos no tienen por qué darle a una manga de gente que ni conocen el favor, por favor. Son figuras públicas pero son personas como nosotros, agregó otra. ¿Vos qué opinas? ¡Suscríbete al canal!